Genbu no acepta que no impacta por tanto veneno le inyecta A los que tientan a cerrar te encuentras a un reptil que repta Y no es recto por la moral con flow lineal acapara la tensión Le aplaude y le atrasa da aquel que no sale del aparazón Susaku cree que esta cultura es juego va contra el kaiju Con manuscritos de fuego pudiendo acabar todo con un haiku Necesita un momento de fama si cruza su talento y la llamatiza el fénix Arrasa este que enérgica masa no le interesa y vuelve a su ceniza y riu Parece ser señor rapero sería un dragón mítico Pero este es en serio y no cuantos discípulos creyendo sé que es un perfecto crítico Es cierto que fluyendo lanza unas barras con enseñanza para algo servía Hoy día él no disminuye la ignorancia solo acrecenta su soberbia Viaco quien su rabia controla valvera las bestias Construye de un ninja se ha consternado que han hecho con el rapa Y un deseo oculto cual ninja Por fallos de ellos este tigre blanco quizás se aleje y vaya la espesura Entre rayos y truenos le elige ser claro a pesar de que tiene su raya postura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!